Hola. ¿Estás ocupada? ¿Me haces un favor? Quiero que vayas a mi oficina. Que te metas en la base principal y me traigas todos los recibos de embarques más recientes. Este es un decristador. Te va a hacer entrar. Debe estar en archivos ejecutivos y si no, estaré en un disco fantasma. En ese caso, busquen el numerador más bajo. Y ya que la tengas, Tony, ¿qué piensas hacer con esa información? Lo mismo. Están negociando bajo la mesa y voy a pararlos. Voy a encontrar mis armas y las destruiré. Tony. Tú sabes que te ayudaría en lo que sea, pero no lo haré si vas a empezar otra vez con todo esto. No hay nada más que esto. No hay galerías de arte, no hay beneficencia, no hay que firmar nada. Solo hay otra misión. Y solo eso. Tony, si es así... Entonces renuncio. Estuviste a mi lado todos estos años mientras cosechaba el fruto de la destrucción. Y ahora que quiero proteger a las personas que puse en peligro, te vas a ir. Lo que harás, Tony, será matarte. Y no voy a ser parte de eso. No debería estar vivo. Salvo que hubiera una razón. No estoy loco, Pepper. Es que al fin entiendo cuál es mi misión. Y siento en mi corazón que es lo correcto. Tú eres todo lo que tengo. Yo, Det внутрь y estoy. Todo loco. Ah, Hmm. T Southern. Tenerife. 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 Advertencia. Intrusión de seguridad. Acceso permitido. Archivo localizado. No, 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 no. No dijiste que el blanco que nos pediste matar era el gran Tony Stark. Obadai Sten, como comprenderá, su engaño y mentiras le costarán muy caro. El precio por matar a Tony Stark ha aumentado. Iniciar copiado. Entonces... Entonces...